El Caribe mexicano le estará apostando a los espacios saludables y de bienestar emocional debido a que la ansiedad y estrés han estado afectando a los ciudadanos ante el confinamiento provocado por la pandemia. Por ello, del 18 al 22 de enero del próximo año se estará llevando a cabo el evento Send Experience to Loom. Estamos tratando de enseñarle a las personas y darles las armas necesarias después de este COVID que nos tocó muy duro, que hubo mucha depresión, hubo muchas cosas, que hubo mucha desintegración de muchos tipos. Entonces estamos tratando de, a través de estos sanadores, poder enseñarle a la gente que puedes tener una vida más plena a través de la meditación, a través de la respiración. Se mencionó que será un encuentro entre dos culturas ancestrales milenarias, México e India. Compartirán una experiencia que integra colores, música, arte y una gastronomía. Además, en esta fusión se involucra una revolución espiritual del hinduismo y el mundo maya, que se unen en un solo elemento, el despertar de la mente, el cuerpo y el alma. De toda esta vida particular que es el ser zen, el estar bien en contacto con uno mismo, con lo que nos rodea y con los demás. Y esto es parte de lo que nosotros como Quintana Roo de alguna u otra manera siempre vendemos, porque lo que vendemos es la oportunidad de sentirse mejor, de disfrutar del contacto con nuestra historia, con la naturaleza, con nuestros sonidos, con nuestros aromas, con nuestra gente que nos llena de magia, nos llena de una actitud siempre en pro de que tengamos un buen momento, de que lo pasemos bien. El turismo wellness ha reportado un incremento considerable, ya que la población busca actividades que les permitan mantener su estabilidad emocional a través del yoga, meditación y otras disciplinas que les permita sanar. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Celia Fernández.